Hola, soy Andrés Mosteiro, estudiante de Dajamar del curso Cisco CCNA Routing and Switching 2018-2019 y yo les voy a hablar sobre el protocolo de Spanning Tree o árbol de expansión. El protocolo es inventado para prevenir bucles en capa 2, es decir, cuando tenemos conexiones de varios switches y con enlaces redundantes, porque siempre es importante que los enlaces sean redundantes en las redes, ya que nos permite tener siempre activo la conexión en caso de algún fallo. El problema de cuando no está funcionando el Spanning Tree es que pueden ocurrir bucles que simplemente te perderían la red, como sucede en este caso. La PC1 enviaría un paquete de difusión que se queda atrapado entre todos los switches. Si en ese mismo momento otra PC envía otra difusión, ahora habría el doble de difusiones. Y en ese mismo instante esta PC también envía una difusión. Y ahí vemos la cantidad de paquetes de difusión que se están enviando y cada vez se generan más. Ya hay una instancia en la que la tormenta de difusión es tan grande que simplemente es imposible que se acepten tramas nuevas porque todos los switches están saturados de información y procesando todas las difusiones y generando más difusiones hasta que un punto en que la red cae. El protocolo Spanning Tree, cuando está activo, designa un puente raíz. El puente raíz es el switch principal del cual se va a expandir el árbol. Y los demás switches tendrán puertos designados, puertos raíces y algún switch tendrá algún puerto bloqueado. En este caso vemos, este switch, a simple vista ya se sabe que este puerto está bloqueado porque no termina nunca de hacer la sincronización. Entonces, para estar seguros de cuál es nuestro puente raíz, ingresaríamos en el switch, escribiríamos el comando y nos dice la prioridad del ID de raíz, la ID del puente, su prioridad. En este caso las prioridades son iguales, que es la prioridad por defecto en los switches Cisco y nos da las direcciones MAC que tendrían. Nos dice también los puertos que están conectados y nos dice puertos designados. El FastEthernet1, que sería este, que está conectado a un PC. El FastEthernet2 y 3, que son estos dos que van a estas dos PCs. Entonces, el 4 y el 5, el 4 dice que es raíz, este es el 4, raíz. Vamos a este switch y usamos el mismo comando. Nos dice que tiene un puerto designado, un puerto raíz y un puerto alternativo. Que por cierto, aquí nos dice el estado del puerto. Está en envión, forwarding, mientras que este está en bloqueado. Vemos que el que está bloqueado es el 3. Justamente este, que yo había dicho, este puerto está bloqueado. Luego, el puerto que está en modo raíz es el 2 y en 1 el designado. El 2 es este, puerto raíz, y 1, este, que es el puerto designado, hacia un usuario. Luego, vamos a este. Nos dicen que tiene 3 puertos designados en modo reenvío. Nos da la prioridad, y la dirección MAC es exactamente la misma. Además, que estos dos puertos son designados, y los puertos designados, por siempre, terminan al otro extremo, conectados, por ejemplo, a un puerto raíz. Estos dos son puertos raíces, estos dos son puertos designados. Entonces, si este es raíz y este es raíz, este es el puente raíz, porque además, vemos que la dirección MAC del puente es la misma que la dirección de la raíz. Eso nos indica que este sería el puente raíz, y por eso es que este enlace se corta, y sería la ruta alternativa en caso de que caiga este, o que caiga este. En los switches Cisco, el modo spanning tree, el protocolo, viene activado por defecto, y ahí, justamente, el que viene activo es el modo pvst, que es un modo propio de Cisco. Si usamos el comando de showrunning config, y buscamos, aquí está, ves, ya dice, spanning tree mode pvst, que es el modo predeterminado con el que vienen configurados los switches Cisco. Los modos de spanning tree son el stp, que es el más básico de todos, un costo de procesamiento muy bajo, o sea, no sobrecarga mucho la CPU de los switches. Cisco utiliza por defecto el pvst+, que es la mejora de Cisco. Cisco, tendría una instancia spanning tree para cada vlan existente, y por esta razón, aumenta mucho más el costo de procesamiento, porque tiene que procesar cada vlan aparte, y cada vlan tendrá un árbol de expansión distinto. También está la mejora general, que sería el rstp, que es la mejora del stp, simplemente es más rápido, funciona exactamente igual, una sola instancia para todas las vlanes, pero un procesamiento más rápido, por lo tanto, consume más memoria a la hora de usarse. Y Cisco, agregó la mejora, pvst más rápido, que funciona igual que el rstp, pero como funcionaba el pvstp, es decir, una instancia para cada vlan, un procesamiento muy rápido, y además, los dos modelos de Cisco, el pvst rápido y el pvst, perdón, el pvst rápido y el pvst, aceptan comandos extras, como portfast, para poner los puertos de una vez en modo reenvío, y vpdu guard, para proteger puertos de las tramas vpdu, que son tramas que envían los switches, al momento ellos de decidir quién es el puente raíz. Entonces, por defecto, viene configurado el spanning tree, pero las buenas prácticas sugieren que siempre se agreguen unos cuantos comandos, por ejemplo, queremos proteger esta PC y configurar las buenas prácticas en un Cisco. Entonces, configuramos la terminal, este puerto es el 1, entonces, interfaz, fastethernet 01, usamos el comando, spanning tree, vpdu, vpdu guard enable, para proteger este puerto, para proteger este puerto, para que no reciba actualizaciones vpdu, en el caso de que alguien desconectara este host y conectar otro switch, ya que nosotros queremos que ese puerto sea únicamente para conexión host, además, usamos el comando, spanning tree, portfast. Vean que aquí ya te está poniendo una evidencia, portfast solo debería ser habilitado en los puertos que están conectados a un solo host. En otros modos, que esté conectado a cualquier otro equipo, que no sea un host, por ejemplo, un hub, un concentrador, otro switch, puentes, etc., puede causar problemas de interferencias y hasta inclusive bucles. Si queremos, podemos cambiar el modo de VLAN, que como he dicho, viene por defecto un pvst a pvst rápido. Para ello, utilizaríamos en el modo de configuración el comando, spanning tree, modo rapid pvst. Entonces, en este caso, ya nos pone spanning tree, modo rapid pvst. En este modo, se resuelven todos los problemas de convergencia y de flujo de tráfico que sean inferiores al modo óptimo, pero, obviamente, requiere un nivel de procesamiento mucho más alto. Enviemos un paquete para comprobar que todo está funcionando correctamente. De este PC a este PC. Evidentemente, la ruta que debería tomar sería de este switch por este arraíz al puente arraíz, y de aquí por esta a este switch y al PC. Es evidente porque ya nos está indicando que este puerto está bloqueado. Se envían las difusiones para saber si estos son los equipos. Evidentemente, respondió a este equipo y llegó el mensaje. Ahora, en el caso de que este puerto caiga, automáticamente cambia. Se activa el puerto que estaba bloqueado porque este había caído, y ahora hay que habilitar el camino bloqueado porque si no se pierde la conectividad. De eso se encarga el Spanning Tree. Ayuda a que, habiendo redundancia de conexiones, siempre tengamos conectividad asegurada en el caso de que exista algún fallo. Evidentemente, ya se sabe que este está bloqueado, y si enviamos un ping por aquí, llegaría el host y él respondería. Bien, eso es todo sobre Spanning Tree. Espero que les sea muy útil y nos veremos en el próximo vídeo.